Muchísimas gracias, María, a ti y a todo el equipo de gobierno por permitirme un año más compartir con vosotros y con vosotras este acto que ya se ha convertido en un emblema. Cada vez que se inician las fiestas, lo iniciamos con la gente importante, sin desvanecer el resto. Pero yo creo que el colectivo de personas mayores tiene que ser un colectivo prioritario. Lo es para el ayuntamiento, lo es para la propia Junta de Andalucía y por eso no hay nada mejor que empezar una fiesta con lo que eso significa y representa que con ese colectivo que con vosotros y con vosotras. Tiene que ser así porque es una cuestión de justicia. Cada vez que hacemos algo por los mayores no os estamos regalando nada. Lo que hacemos es devolveros una pequeña parte de lo mucho que habéis aportado, de lo mucho que habéis dado y de lo mucho que vais a seguir dando. Porque sois ejemplos de muchos y para muchos. Y fijaos que coincidencia. Comienzan las fiestas, lo hacemos además con esta comida del colectivo de personas mayores y coincide con el Día Internacional de las Personas Mayores. O sea que hoy en todo el mundo se está celebrando el Día de las Personas Mayores. Así que yo creo que al resto de las ciudades, al resto de los países les tenemos que dar mucha envidia. Porque estoy convencido que no todos pueden presumir de celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores como lo estamos haciendo, comiendo, en compañía, en buena familia y sobre todo en un municipio como este, en la Alpujarra Renadina. Un día para recordar y sobre todo para remarcar la importante contribución y el papel tan importante que juzgáis las personas mayores. Cada vez más. Y eso se ve a través del voluntariado, a través de la participación, del asociacionismo, en el cuidado de la familia y sobre todo en algo tan importante como es la transmisión de vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Eso no se puede desaprovechar. Los que somos más jóvenes tenemos que seguir aprendiendo mucho de quienes sois el mayor y mejor patrimonio del que dispone una sociedad, porque atesoráis conocimiento, sabiduría y experiencia. Por tanto, todo lo necesario para seguir construyendo el futuro. Es verdad que hablar de las personas mayores hace referencia al pasado, pero también hay que hablar, cuando hablamos de mayores, de presente y de futuro. Por eso es tan importante, y lo decía María, lo que tiene que ver con el envejecimiento activo. Sabéis qué es lo que hacéis vosotros cada día en el centro de mayores, lo que se hace, lo que representan los centros de mayores. Espacio dirigido a promover la autonomía, a retrasar y prevenir enfermedades, pero sobre todo a llenar de vida, de calidad de vida, los años que tenéis por delante, que espero sean muchos. Así que, enhorabuena, muchísimas felicidades, que sigamos compartiendo este y otros muchos actos, que además, como siempre dijo, paso lista, con lo cual nadie puede faltar. Los que estamos aquí no faltan, pero nadie al otro lado puede faltar. Así que, muchísimas gracias por vuestra entrega, por vuestra participación, por vuestro compromiso, por ser como sois. No cambiéis. Es un privilegio para María como alcaldesa, y para mí como delegado de la Junta, encargado de los temas de mayores, estar a vuestro servicio y trabajar para vosotros y por vosotros. Os lo merecéis. Felices fiestas. Disfrutad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.